El libro del profeta Isaías Visión de Isaías En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Del libro del profeta Isaías Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion, y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrazador, creará el Señor sobre todo el monte Sion, y sobre la asamblea, nube y humo de día, y fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria del Señor será toldo, y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Mateo Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo... Señor... Le dijo... Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús... Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes... Le digo a este, vete y se va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo digo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían... Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente... Y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!